Buenas mis amores y nos venimos con el reto adivina los sabores hoy nos encontramos con este personaje Jorge ya le tapamos los ojos y lo traímos hasta aquí para que pruebe uno de los sabores y por cada sabor que pruebes te vas a ganar 1,2,3,4,5,550 si me adivinas todos estos sabores si no te ganas 10.000 por cada sabor como te parece mejor te atreves bueno vamos por el primero de acá hacia el lado que crees que sabores ajá pero cuál si quieres prueba de nuevo el si no perci ajá prueba la otra perdiste llevas menos 10 vamos vamos mira mira jugo de que de piña jugo de que de piña jugo de que de piña siguiente suavecito suavecito ahí vamos vamos no vale pero tienes dos intentos de probar y adivinarme el sabor prueba de nuevo ahí 4 no 4 no no te doy otro intento para que pruebes qué pasa con tu sabor este es un vive un vive que si no adivinas los últimos pierdes todo cuál es ese ese está fácil y ese es mejor y a todo el mundo le gusta porque ese es para la rumba en la vida 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 prueba de nuevo que eso no es corte pruébalo saborealo que crees que es mira como águila no águila nada tienes otra oportunidad si quieres pruébala de nuevo si no perdiste correcto dios mío señor sárrate Dime que es ¿Qué es? Dale 100 mil Mira, por esto que me adivines Esto que me adivines Te vas a ganar Toda la plata que está aquí ¿Qué vas a hacer con esa plata? Porque una caja es fría ahora Porque se me quita el picante Dale, el siguiente ¿Qué? ¿Qué? Prueba, prueba ¿Qué? ¿Qué es? Dame sabores Mira, mira Cuéntame, ya va coronando Vamos Tiene un sabor como aquel Dime que sabor tiene Este es un sabor como a raro Limpiate aquí Pero es como a raro como aquel Dame sabores Dame sabores No sé, yo no lo voy a probar No lo voy a probar Pierde Bueno, devuelveme 100 Si tú me adivinas El sabor De este Te doy todo O sea, lo que perdiste acá Lo vas a recuperar acá Es más Tenlo aquí Mira Yo confío en ti Tenlo ahí Pruebalo Pero ¿qué te sabe? Matanda ¿Toma qué? Matanda Matanda ¿No quieres probar de nuevo? No Pero no me has dicho el sabor El sabor El sabor ¿Tambora de tanda? Sí Prueba de nuevo Si no, pierdes La agüita Mira Ahí sale la agüita No 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 No